Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Olga Lucía Quintero, soy la directora del doctorado en Ingeniería Matemática de la Escuela de Ciencias de la Universidad de AFIT. Hoy les voy a contar un poquito de qué se trata nuestro programa para ver si ustedes se animan a trabajar con nosotros en nuestro doctorado. Básicamente nuestro programa comenzó hace unos cuatro años, fue una empresa, un gran compromiso del entonces Departamento de Ciencias Básicas que unimos fuerzas con otros departamentos de la universidad, con otras escuelas y decidimos hacer un programa en el que pudiéramos ser muy fuertes y muy grandes poniendo lo mejor de nuestras áreas del conocimiento. Entonces tenemos para ofrecerles un programa que tiene como objetivo llevar a un nivel investigativo altísimo los desarrollos en términos científicos de las áreas que alimentan la matemática, desde la matemática pura hasta la matemática aplicada, pasando por los sistemas de control en el cual pudiéramos reunir temas tanto teóricos como aplicados que pudiéramos lograr y con los que pudiéramos contribuir al desarrollo del país. Para eso entonces nosotros lo que hacemos es usar unas fortalezas y el razonamiento lógico-matemático y lo unimos con las bondades de la modelación y la simulación para resolver problemas del mundo real y en ese camino hacer unas contribuciones importantes tanto a la aplicación como a la teoría en nuestro campo. Tenemos como visión ser un programa fuerte y reconocido en todo el mundo. Hasta ahora hemos impactado no solo en Latinoamérica sino también en los países de Europa y esperamos que seamos reconocidos por nuestro liderazgo pero también por nuestra rigurosidad y la calidad de nuestros estudiantes. El programa de doctorado en Ingeniería Matemática tiene diferentes puntos de vista. Podemos trabajar en áreas como la geometría diferencial y en áreas como los sistemas de control pasando por la solución de problemas aplicados desde por ejemplo áreas como modelación ambiental, química atmosférica u otros como migración sísmica pasando por solución de problemas con enfermedades como el dengue. Nuestro currículo se compone de dos elementos fundamentales, los aspectos teóricos y los aspectos investigativos. En términos teóricos pues como ustedes saben en este momento cuando hablamos de Ingeniería Matemática pensamos en hacer que la matemática provea todos los elementos básicos. Entonces definitivamente tenemos fundamentos teóricos en matemáticas que pueden comenzar desde teoría de conjuntos y llegar pues por análisis real o pasar hasta teoría de redes o algo que se está trabajando muchísimo en este momento que es la teoría de grafos. Y en el área multidisciplinar también existen otras asignaturas que tienen muchísimo que ver con el área del conocimiento en el cual se suscribe la tesis doctoral, por ejemplo herramientas de visualización de información. A razón de la investigación hemos decidido que el doctorando en Ingeniería Matemática debe cursar algunos elementos que llamamos seminarios doctorales en los cuales gana las habilidades para poder hablar en público y para poder expresar en términos científicos todas sus posibles contribuciones desde la hipótesis hasta la determinación o la demostración final de su tesis. Tenemos también elementos como el proyecto de investigación algo que nosotros llamamos seminario de investigación en el cual los profesores dirigen a sus estudiantes en áreas que son determinantemente muy relacionadas con su tópico de trabajo pero que no son proveídos desde un punto de vista magistral. En los proyectos de investigación en sí mismos proyecto 1 y proyecto 2 el estudiante trabaja con su grupo de investigación, con su profesor y sus compañeros en el desarrollo de la propuesta de tema de tesis doctoral. ¿Qué significa esto? El estudiante empieza a elaborar todos los argumentos para decirnos a nosotros como comité o como científicos estoy listo para proponer cuál va a ser mi contribución a la ciencia. A partir de eso el estudiante ya logra tener o reunir los requisitos para presentarse a su candidatura. ¿Esto cómo se logra? Una vez cumpla con la fundamentación teórica, no sólo en la matemática sino en lo aplicado y también logre plantear un problema válido de investigación, él presenta dos exámenes de calificación que son necesarios para demostrar que también es solvente y es experto en el área del conocimiento. Una vez los aprueba y logra defender su propuesta de tesis doctoral, el estudiante entonces puede ostentar su título de candidato. Después de esto tiene la libertad de desarrollar durante los cuatro semestres siguientes su tesis doctoral. Todo lo que les conté puede verse en el currículo del programa que está disponible en la página web que tenemos en español y en inglés en el programa. Esa carta de flujo o ese diagrama de flujo para la admisión fue algo que diseñamos para poder ayudar al aspirante a ingresar al programa. ¿De qué se trata? Primero que todo para poder estar en el programa de doctorado en Ingeniería Matemática en la Universidad de Afit, tú debes estar muy relacionado con cuáles son nuestros propósitos. En el sitio web van a estar los detalles, no solo del programa, sino de los profesores y los grupos de investigación. Como universidad nosotros tenemos un plan de investigación y como departamento y escuela trabajamos fuertemente en actualizar todos los tópicos que trabajamos. Entonces, tu tesis doctoral debe necesariamente estar suscrita dentro de nuestras áreas de interés. Si definitivamente te interesan nuestras áreas de trabajo, entonces es necesario que te comuniques con Mercadeo y ellos te van a orientar para llegar a nosotros y poderte depositar en uno de los grupos de investigación. ¿De qué se trata? Que el estudiante o el aspirante a estudiante llegue y empiece a envolverse o a verse envuelto en las dinámicas de investigación y se entere básicamente cuáles son esos elementos para que definitivamente se enamore del tópico de trabajo, no solo del tema aplicado, sino del tema teórico. En esta dinámica de conocer los grupos de investigación, el estudiante debe desarrollar afinidad con uno de los profesores, que será su director de tesis doctoral. ¿Esto para qué? Para garantizar la calidad de la formación doctoral. Nos interesa que nuestros estudiantes sigan siendo delicadamente cuidados por el comité y por los profesores y grupos de investigación para garantizar que el desarrollo de su tesis va a ser saludable desde un punto de vista científico y personal. Cuando ya se establece esta relación entre el profesor y el estudiante, se comienzan a desarrollar elementos teórico-prácticos que le permiten al estudiante presentar una propuesta inicial de tesis en el que nosotros evaluaremos si eres solvente para plantearte preguntas de investigación con base en artículos científicos que el grupo de investigación está generando o está trabajando. Unido a eso vienen otros requisitos que también están disponibles en la página web y en los que debemos necesariamente estar completos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que tengas un título de maestría, necesitamos que presentes tu récord académico, necesitamos que seas solvente y que tengas una capacidad de comunicación básica en idioma inglés, porque como mencioné en nuestra visión, nuestro programa se está posicionando a nivel internacional mediante acuerdos de doble titulación con Holanda, con Suecia, con Francia y necesitamos que esta comunicación científica sea fluida y que pueda contribuirse también al conocimiento local y que nos permita hacer una interacción o un intercambio de conocimiento con expertos en los diferentes áreas o en los diferentes campos que manejamos. Además de eso necesitamos dos cartas de recomendación en los que haya dos profesores distintos al cuerpo de profesores del programa que también recomienden o que nos muestren cuáles son tus habilidades y esta propuesta original de investigación que has elaborado con el grupo será revisada por el comité de doctorado. Una vez todos estos requisitos estén, podrá ser admitido al programa. Actualmente hacemos parte del Banco de Elegibles de Conciencias en las convocatorias de doctorados nacionales, entonces es factible que puedas aspirar a financiación de conciencias en nuestro programa. El plan general se puede ver en esta carta, como ustedes notan, los primeros dos años son intensos en relación a los componentes teóricos prácticos, pero eso no significa que los últimos dos años no sean tan intensos como los anteriores. El comité de doctorado propende por el desarrollo de la tesis doctoral y buscamos que los estudiantes tengan mínimo una inmersión o una pasantía en otro país, en otro grupo de investigación y además que los estudiantes tengan experiencia en conferencias internacionales, además del desarrollo de habilidades lectoescritoras para formulación de proyectos de investigación y artículos científicos. ¿Cómo hacemos o cómo evaluamos este procedimiento de propuesta de tesis? Básicamente, después de los dos exámenes de calificación, el comité recibe esta propuesta de tema de tesis aprobado por el director y hace que dos jurados externos diferentes al comité y al director del estudiante evalúen la propuesta. Después de meses y medio, el estudiante es llamado a defender y parte de la evaluación es su argumentación acerca de las preguntas de investigación que se plantea. Si todo sale bien, en cuestión de una semana adicional, el estudiante ya puede ser candidato a doctor en ingeniería matemática. En relación a la tesis en sí misma, es un procedimiento análogo en el que ya tendríamos más jurados y en el que el comité de doctorado estará totalmente envuelto durante el procedimiento, durante el proceso de los dos años subsiguientes a la candidatura. Entonces, esta disertación de tesis lo que valida es tu capacidad de haber llevado a cabo esta propuesta de investigación, la rigurosidad y la relevancia, no solamente el problema científico en términos matemáticos, sino de la aplicación o de la aplicabilidad de los procesos que vayas adelantando. Y además, nos permite a nosotros validar si efectivamente estás en capacidad de hacer investigación científica independiente con una calidad necesaria y que pueda básicamente cumplir con nuestro deseo de contribuir al desarrollo del país, generando nuevos doctores, doctores independientes y que cuenten con el sello distintivo de la Universidad de AFIT y de la Escuela de Ciencias, en el que todos, desde nuestras diferentes áreas del conocimiento, matemática, ingeniería, ciencias humanas, ciencias de la administración, ciencias biológicas, ciencias físicas y todo lo demás, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y para finalizar, pues les quiero contar acerca de nuestros estudiantes. Desde la obtención del registro calificado del programa, hemos tenido lo que yo llamo una gran determinación para que el programa empiece a tener fuerza. Inicialmente arrancamos con dos estudiantes financiados por conciencias. El segundo año comenzamos el año muy bien con un trabajo muy interesante financiado también por conciencias en relación a las nuevas áreas de Data Analytics and Big Data. Y luego hemos comenzado a abrir nuestras líneas de optimización que también cuentan con financiación de conciencias. Y este año hemos abierto las líneas de geometría, información, hemos abierto líneas de modelación en términos económicos y hemos despegado completamente con la línea de estimación de estados en temas nuevos como la asimilación de datos. Dicho esto, nuestro programa está dispuesto a recibir nuevos estudiantes. Esperamos que si alguna duda, alguna pregunta nos contacten y que contacten pues directamente al departamento de mercadeo. Toda la información está disponible en nuestra página web y esperamos verlos pronto en la Universidad de Afit.